Saludos desde el Manzanares, el río mítico de los atléticos. Aquí estamos en el Estadio Calderón para vivir un espectáculo que seguro les llenará. Hoy toca el Atlético de Madrid, que tendrá enfrente a Leibar. El Atlético de Madrid será uno de los encargados de hacernos disfrutar del día de hoy. Este equipo tiene que seguir creyendo en que puede lograrlo, Manolo. Si mantienen la calma y obtienen victorias, los que están por arriba podrían sentir la presión y empezar a perder puntos pudiendo dejar los puestos de Champions Cup a su alcance. Es muy difícil comprar olfato de gol, pues Griezmann además de regate, velocidad y Chut tiene gol. Desde la banda, con espacio por delante, con el balón en los pies, a mí es que me parece peligrosísimo en cualquier circunstancia del partido, Manolo. Estos son los titulares del Atlético de Madrid. Paco, este equipo va a jugar hoy con un 4-4-2 tradicional, con las dos líneas de cuatro y los dos puntas abiertos. A ver qué resultado les da. Lo interesante, Manolo, de este sistema es que los puntas pueden echarse más hacia la banda para recibir o venir a recibir atrás. Vamos a ver. El Eibar formará con este 11. Y aquí vemos la formación de este equipo, 4-4-2 por partido doble, Paco. Menudo empacho. Sí, sin salirse del 4-4-2 de Manuel además. Los centros campistas en línea, los delanteros jugando por el centro, lo de toda la vida, Manolo. Vicente Calderón, que dio nombre a este estadio, fue presidente del Atlético de Madrid durante 21 años. Fueron dos décadas exitosas. La de los 60, en las que llegaron los primeros éxitos internacionales, con aquella Recopa Europea del 62, y la de los 70, con tres ligas, dos Copas de España, la final de la Copa de Europa y la Intercontinental. Pone la pelota en movimiento el Atlético. Griezmann. Atención, que el Atlético de Madrid está atacando. Le pega puerta. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Ramis Ha visto a un compañero solo en el otro lado Y le ha metido oxígeno a la pelota Coque Coquito al ataque del Atlético de Madrid Se le va muy bien el defensa Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para no lo saque de banda Quiere batir al portero Boca por arriba Atención que su posición empieza a ser peligrosa Eso va para adentro Gol del Atlético de Madrid Eso es un gran gol ahora que lo veo repetido Me gusta más que antes Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte Acaban de duplicar su ventaja y hasta la dos goles Dani García Está merodeando el área rival en busca de hueco Balón dividido tras esa entrada Y ahora Fernando Torres Saúl Podría haber una buena ocasión Quique Quique Dani García Griezmann Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Lo intenta Parabón del portero Coque va a ejecutar el córner Y ahora Fernando Torres Vaya churro de tiro Puedo haber peligro en esa jugada Prolonga la jugada con un paso hacia el área El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico Quique Quique Entra en zona de peligro Parecía que estaba caminando sobre la cua El árbitro pida falta al jugador del equipo colchonero Más Algo Um Uno y Entra en zona peligrosa, ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él, nada de nada, pierde la posición y jugará el rival, cuidado Fernando Torres, no está nada contento con ese tiro El balón queda suelto después de esa entrada, Griezmann Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria, sale a por la pelota Juanfran Saúl Carrasco Ahí está creando peligro Centro peligroso Y ese balón lo recupera el defensa Y el árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0 Tras el descanso se produce la reanudación, balón en juego No ha conseguido controlar el esférico Peligro, peligro Sergen Rich Uy, uy, uy Qué difícil era Y qué bien la ha parado Qué gran entrada Ha recuperado la pelota Juanfran Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo Venga todos hacia adelante como los de Alicante Carrasco Lo intenta Tendremos saque de esquina El balón ha salido rechazado de uno de los defensores Y se ha perdido por la línea de fondo Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo Bueno, van perdiendo Y alguna ficha tiene que mover No puede dejar todo igual Ya veremos si le sale bien Cuidado Fernando Torre ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red Le pegó suave como si fuera Benjamín Pero la pelota se cuela Hay que admitir que han estado finos, Paco El saque de esquina terminó con un espléndido remate de cabeza Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3 a 0 Rico Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Cody se queda con el cuero Saúl Gabi El niño Torres se dispone a recoger ese pase Rico Ramis Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Filtra la bola entre los defensas Mueve bien Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo Griezmann Está en disposición de disparo Atención a esa bola Se la va a jugar El guardameta estaba muy atento Según mi reloj estamos a 20 minutos De que el colegiado señale El final del encuentro Atención saque de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Ya está el cambio preparado Si el Eibar se está preparando para realizar un cambio Parece que el entrenador quiere introducir algún jugador Que tenga las piernas más frescas Desde ahí podría incluso tirar Justo a tiempo El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Ahí está el pase No aprovechan el centro Y es el turno de los rivales No consiguen encadenar tres pases seguidos Está merodeando el área rival en busca de huecos El defensa se anticipa y corta el centro Pelota para Pedro León Ojito al ataque del Atlético de Madrid Balón dividido Y dispara El balón acaba en las manos del portero Se hace con el balón Enric Dentro de cinco minutos llegaremos al 90 Codí se queda con el cuero Fernando Torres con el balón Fernando Torres con el balón Cada vez más cerca de la portería rival Carrasco Chuta Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Se va a producir una sustitución Sí, el Eibar se está preparando para realizar un cambio Parece que el entrenador quiere introducir a un jugador que tenga las piernas más frescas Entrega de cabeza Capa Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Se acabó el partido La victoria del Atlético de Madrid Es ya una realidad Paco esto Equilibrado Lo que es equilibrado no ha estado No Manolo La verdad es que ha habido una superhabilidad abrumadora durante todo el partido Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro Paco ha estado a un buen nivel Muy bien Ha marcado un golito Y ha contribuido a la victoria del equipo Atención que el Atlético de Madrid está atacando Le pega fuerza Atención que su posición empieza a ser peligrosa Eso va para adentro Entra con decisión y le quita el esférico Lo intenta Paradón del portero El frío del Putin Lo intento Lo intento Que va a la victoria del pool ¡Peligra, peligra! ¡Sergeant Rich! ¡Cuidado, Fernando Torres! ¡Suscríbete al canal!